Hola niños, muy buenos días, espero se encuentren mucho muy bien, pues bueno, el día de hoy estamos iniciando una nueva semana, una nueva semana de trabajo, la última semana de clases, espero se encuentren mucho muy bien, espero de todo corazón que este vuelva a reiterar mis mis agradecimientos por eh la confianza dada, espero que este en un futuro yo pueda ser su maestra de trabajo, y que titular ya definitiva, para así poder sacar todo el potencial, y para hacer un mejor trabajo del que ya se hizo. De mi parte, siempre quedo abierta para alguna pregunta, alguna sugerencia, algún detallito por mínimo que sea, si me lo quieren decir, yo con mucho gusto lo voy a aceptar, saben que siempre he estado en la mejor disposición, y siempre muy muy atenta y abierta para cualquier cuestión en este caso que se refiera, de mi parte, este, siempre voy a estar muy agradecida por esta oportunidad, como les dije, eh, ustedes ya son mis niños también, eh, en realidad, así los vi siempre, y me preocupé demasiado por ustedes, espero a lo mejor haber cumplido algunos de los objetivos que ustedes tenían en mente este ciclo escolar, si no fue así, les reitero, pues, una disculpa, di mi mayor potencial, ustedes saben por la situación en la que estaba, y en la muy bien en la que estoy, en la que estoy terminando, gracias a Dios, ¿verdad? Que, que él nos bendice y nos ayuda a hacer todas estas cuestiones, pero, de igual forma, reitero, y agradezco mucho la confianza dada. El día de hoy vamos a terminar nuestro, nuestro, este nivel, que es el nivel, eh, do, once, doscientos veintinueve, página, repaso lo que aprendí. Eh, básicamente la actividad de hoy va a estar mucho muy sencilla, porque vamos a hacer, pues, precisamente un repaso de lo que se aprendió en este nivel, que fue lo que nosotros estuvimos viendo, y, eh, cuál fue la función principal de lo aprendido. Eh, también, antes de irnos ya de lleno con la actividad, quiero comentarles algo. Si quiero que sepan que el día de mañana, no voy a darles las clases por Zoom, ¿sale? Voy a mandárselas por video, ya que tengo una situación, este, me tengo que presentar en el colegio, entonces, eh, no voy a poderles, eh, a ustedes dar las clases por Zoom, pero para que no se me queden sin clases, se las voy a mandar por video, para que tengan todo el día para verlas, y ahí vamos a hacer las actividades, ¿ok? Las actividades que tenemos, este, programadas para las clases en vivo, ahí las vamos a hacer en la clase, y, pues, de esas no va a haber tarea, únicamente va a haber tarea de las que siempre les mando. Les comento para que sepan esto, ¿ok? Bueno, dice así, repaso de lo que aprendí, vuelvo a reiterar la página, 229, por si no la has escuchado bien, o tienes por ahí, este, alguna dudita, recuerda que puedes pausar el video, volver a regresarlo, volver a verlo las veces que sean necesarias, y, pues, vamos a ver qué vamos a realizar. Dice, una de las definiciones con los nombres de los elementos del texto dramático. Tenemos aquí los nombres de algunos elementos y las definiciones. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a observar el inciso de cada elemento, y vamos a anotarlo según corresponda con la definición o las características de cada elemento. Dice así, el primer elemento, acotaciones de personajes, diálogos, el segundo, y el tercero, acotaciones generales. Nosotros perdón, por aquí tuve un detallito de tecnología, perdónenme. Aquí está, les decía, nosotros aprendimos, ¿verdad?, este nivel, que hay acotaciones, ¿verdad?, que debemos de seguir en un texto dramático, pero hay acotaciones de los personajes y hay acotaciones generales. Dice, son las instrucciones acerca del escenario. ¿Cómo se le conoce a las instrucciones acerca del escenario? Las acotaciones del personaje, los diálogos o las acotaciones generales. Textos que memorizan los actores, acotaciones de personajes, diálogos o acotaciones generales. Y por último, indicaciones para los actores. Si no te acuerdas, puedes volver a echar atrás. La idea es que hagamos un pequeño repaso, que tratemos de acordarnos, y si no, no lo podemos acordar, pues bueno, ya hacerlo con la ayuda de la, de las páginas anteriores, pero eventualmente se requiere que sea, este, así. Dice, escribe los dos puntos faltantes en las oraciones. Recordemos que nosotros vimos en ese nivel, ¿para qué se utilizan los dos puntos? Vimos algunas características. Dice, hace no mucho tiempo, leí, Turquía es un país con muchas tradiciones vinculadas a distintas ramas artísticas, por ejemplo, la literatura, el teatro, la música y la danza. En este texto, ¿en dónde le faltan los dos puntos? Tú los vas a anotar. En el tres, completa el texto con las preposiciones A, D, por y con. Aquí en este texto hay cuatro líneas, que son para estas cuatro preposiciones. Nosotros lo vamos a completar según con la preposición que mejor se escuche y que tenga concordancia. Dice así, diversos platillos turcos se hacen carne de cordero. Luego hay un espacio, mucha gente le encanta su sabor. Hay otro espacio, la gran cantidad, especias que utilizan. Dice así, y me evalúo. Viene un pequeño cuadrito sobre los temitos que vimos que fueron muy cortitos. Dice, marca con una X la opción que refleje tu nivel de aprendizaje. Y dice, aprendí a identificar las partes de un texto dramático, lo aprendí muy bien, lo aprendí bien o debo mejorar. Reconocer el uso de las preposiciones, lo aprendí muy bien, lo aprendí bien o debo mejorar. Y por último, utilizar correctamente los dos puntos. Lo aprendí muy bien, lo aprendí bien o debo mejorar. Y con esto nosotros estaríamos terminando la actividad de hoy. Les vuelvo a repetir, está mucho muy cortita. Si gustan, pueden volver a visualizar mi video y una disculpa por las fallas técnicas, pero a todos nos pasa. Recuerden que cualquier cuestión estoy para ayudarles, para apoyarles y les mando de todo corazón muchos saludos. Adiós, que tengan un gran inicio de semana. Adiós.